Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí se les quiere ayudar a donde quieran. De tal forma que en una hora y en una hora... La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Hay otras novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fue de paz. Hay horas de chicos malos con sus tamperas en el cuero. Y los metales, brillan al sol, provocan. La pasada me lo cuenta con mi desayuno. Y es probable que no quede ninguna. ¡Ah! 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 Oh, you're Freeman, right?